Bueno, la seguridad en edificios, en lugares donde se concentra mucha cantidad de personas, por hechos, tenemos muy cerca lo de Cromañón y mucho más cerca lo que pasó en Brasil, son cosas que, como reaccionistas que somos de hechos lamentables, nos empezamos a preguntar cuándo ocurren estas cosas. Todas esas cosas debe saber la gente que vive en el lugar, que tener conocimiento de cómo salir del lugar, que no es fácil. Y mucho más para las personas que desconocen totalmente el tema de la evacuación. Por eso, siempre cuando decimos que el tema de vivir en esos lugares significa que tienen que estar conscientes y capacitados para hacer lo que se debe hacer y no lo que se hace siempre, que es lo más fácil. Por ejemplo, no usar los ascensores cuando hay un incendio. Por eso hay que bajar por escalera. Hay muchos edificios, aquí yo he visto, que tienen indicaciones, pero que la gente del lugar no tiene idea de cómo organizarse. Eso es importante. Pero tiene que ver con una conciencia generalizada de lo que significan las emergencias. Y dejar de lamentarnos, como pasa en Cormañón, como pasa en tantos lados, de aquellos que hoy, por ejemplo, Brasil está consternado por lo que nos pasó, pero antes había que preocuparse. Gracias. 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 Gracias.